El Tour de Francia, en Telepacífico Noticias. Ha comenzado en Düsseldorf, Alemania, la edición 2017 del Tour de Francia. Siete sueños para los colombianos. Los antioqueños Urán, Betancourt y Henao, sumados a Nairo Quintana, Pantano, Chávez y Atapuma. Las cartas de Colombia para este Tour. Y las grandes preguntas e incógnitas, ¿cómo llega Nairo Quintana realmente a este Tour? ¿Será que Nairo se preparó en el Giro de Italia para ganar el Tour? No, definitivamente las piernas de Quintana no le dieron para ganar en Italia. Esa respuesta solamente la tendrá la carretera durante estas tres semanas de competencia. Y si Nairo Quintana quiere ganar la camisa amarilla del Tour de Francia, tendrá que luchar contra dos grandes obstáculos que tiene en este Tour. El primero, el de Chris Froome, el actual campeón del Tour de Francia, que tiene a Sergio Luis Henao como gran co-equipero en la escuadra del Sky. Y la segunda, obviamente el que ganó el Tour hace 10 años quiere repetir, es Alberto Contador, el español, que tiene a Harrison Pantano, un vallecaucano, como co-equipero para esta edición del Tour de Francia. Lo claro es que viviremos tres semanas de gran emoción y vibrantes campañas para los colombianos en este Tour de Francia 2017.